Y hemos llegado, por suerte la Black Machine me acortó el camino por lo menos unos 10 kilómetros. Y allá donde se ve ese camino, allá por ahí arribita se ve un camino en un monte, y por ahí, por allá quedó la Black Machine, así que tengo que hacer todo este descenso y llegar hasta allá. Pero me voy feliz, tenemos un nuevo capítulo. Para rodar sin límites, Adventure Motorcycle. Esto es la ruta de los petroglifos, nos vemos en otro capítulo. Hoy, en un nuevo capítulo de rodar sin límites, Adventure Motorcycle, nos dirigimos por tercera vez hasta la localidad de Petorca, rodando tras la huella de las culturas prehispánicas en la ruta de los petroglifos. Aquí nos encontramos ya en el túnel La Grupa, hemos llegado al túnel La Grupa, y nos dirigimos hacia la ciudad de Petorca, a nuestra tercera inscursión por la quebrada, a la que estamos buscando el petroglifo. Así que... ¡Nos vemos Petorca! Continuamos con nuestro recorrido por estos rincones, hasta llegar a la localidad de Petorca. Petorca, Los Picotazos en Mapudungún, es una comuna ubicada en la región de Valparaíso, provincia de Petorca, y fue fundada un 8 de abril de 1754, por Domingo Ortiz de Rosas. De aquí me encuentro por tercera vez en lo profundo de esta quebrada, motivado para ascender al cielo y poder hacer hallazgo de un petroglifo al que le sigo el rastro de hace ya varios años. En la primera incursión, vine a conocer el lugar y avancé unos 4 kilómetros. En la segunda ocasión, caminamos 14,15 kilómetros. Y hoy... Me he llevado nuevamente a esta gran quebrada. Voy a girar yo para que... allá está la profundidad de la quebrada. Se supone que me contaban unos amigos barrieros que están del otro lado de este cerro, que está aquí, de este monte. Me contaban que ese camino llega a Salamanca. Cruza el otro lado y a ver Salamanca. Y interconecta las minas que hay de este lado con el otro. Y acá me encuentro nuevamente, aquí a mi espalda está el algarrobo este, que debe tener, por el tronco yo digo que debe tener un par de siglos. Y estoy enfrente de este petroglifo que me encontré la última vez que subí. Lo voy a voltear ahora. Este petroglifo... Y si yo me agacho, está apuntando ese monte que está ahí arriba. Y eso... Quiere decir que es un indicador... Y que algo hay ahí arriba. Y que es precisamente... Donde yo quiero subir ahora. Comenzamos paso a paso avanzar por la falda del monte Cuesta Arriba, acercándonos poco a poco a una de sus quebradas lentamente, para realizar el ascenso más rudo en 45 grados, desde donde ya alcanzábamos nuestra pequeña primera cima. Sigo trepando este rudo morro con la ayuda de mi báculo, sin saber dónde voy. Solo avanzando paso a paso, para llegar a la siguiente cima. Ya hemos ganado una mayor altitud, y sigo avanzando hasta la próxima cima, y el fantasma de no ser hallazgo estando tan cerca, sigue creciendo. Es en este momento, y luego de varias horas de esfuerzo, para llegar a este punto, en que la duda aparece, y el miedo de no poder hacer hallazgo asoma, ya que las tres posibilidades de cima que me quedan, demandarían de mucho esfuerzo entre una y otra. Desde este punto levanto el dron a explorar, cuando muy emocionado comienzo a subir los últimos 100 metros, que me separan de este enorme floramiento rocoso, tatuado por los antepasados. Finalmente hemos hecho hallazgo, después de una ruda caminata, un rudo trekking por un morro, en una elevación de sobre los 1300. Hemos llegado a un lugar que yo estuve buscando durante tres años aproximadamente, desde que vi este petroglifo en una foto. Y si bien es cierto, pregunté a muchas personas, cuál era su localización, sabemos que en esto, es difícil conseguir coordenarlo. Así que, aquí mi amigo Juan me acercó y pude hacer hallazgos. Le conté yo que hace mucho tiempo que quería conocer este petroglifo y hemos llegado. Por suerte la Black Machine me acortó el camino por lo menos unos 10 kilómetros. Podemos ver todo el valle, el valle del Sobrante, Chalaco. Y allá donde se ve ese camino, allá por ahí arriba se ve un camino en un monte, por ahí, por allá quedó la Black Machine. Así que tengo que hacer todo este descenso y llegar hasta allá. El Valle de Petorca tiene en todos sus rincones y quebradas gran interés etnológico y arqueológico. Y aquí me encuentro finalmente en la inmensidad de este valle, terminando mi búsqueda de años y frente a este increíble y mágico lugar por donde el hombre originario caminó y transitó por estos rincones y quebradas en el año del Ñaupa. Lugar que guarda silente los mensajes tatuados en la roca por nuestros antepasados hace cientos y miles de años. Pero poco y nada se sabe de los albores de este valle y dentro de lo poco que podemos encontrar está el manuscrito y crónica de Jerónimo de Vivar de los años 1600 que narran las aventuras y desventuras del capitán Pedro de Valdivia en las conquistas del reino de Chile. Respecto a esto, en el capítulo 26 que trata del Valle de Conbarbalá hasta el Valle de Aconcagua y de los indios y cosas que hay en él del Valle de Conbarbalá al Choapa hay 15 leguas y de este Valle del Choapa al Valle de la Ligua hay otras 15. Sin embargo, en estos valles corren ríos que traen mucha agua aquí demuestra la tierra otro temple más apacible en muchas partes de esta tierra hay arroyos por donde corre muy buena agua por ellos Asimismo, también hay mucha hierba por los campos En este tiempo, estaban estos valles no bien poblados de indios Sin embargo, me encuentro aquí, en este enorme peñadero que hace cientos o miles de años vio a los primeros recolectores y cazadores de tránsito por estos valles en movimientos de tribus que se desplazaban desde tierras de aguitas en el norte chico hasta las tierras de Michimalonco en el Valle de la Concagua convirtiendo al Valle de Petorca en una gran zona de tránsito ¡Suscríbete al Valle de Petorca! ¡Suscríbete al Valle de Petorca! Sin duda alguna, nos encontramos en otro rincón increíble de este Chile prehistórico y ocultos en los valles de Petorca que guardan silente estos mensajes y escenas plasmadas en la roca hace cientos o miles de años Me encuentro muy agradecido y afortunado de poder hacer hallazgo y llegar hasta este lugar para así encontrarme con este maravilloso arte y hacer contacto directo con estos mensajes que nuestros antepasados nos dejaron tatuados en la roca Nos vemos en un nuevo capítulo en otro viaje por nuestro pasado ancestral y estos valles transversales rodando tras la huella de las culturas prehispánicas Recuerda, somos Rodar Sin Límites Adventure Motorcycle y esto es La Ruta de los Petroglifos 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 La Ruta de los Petroglifos